El ex líder de autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, celebró a través de Twitter que este martes un tribunal federal suspendiera en definitiva el proceso penal que se inició en su contra por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. José María Álvaro Navarro, magistrado del segundo tribunal unitario del décimo primer circuito, determinó que no existen elementos para continuar el juicio que se inició contra Mireles en 2014 y lo declaró inocente. Se revoca la resolución interlocutoria dictada el 15 de enero de 2017 dentro del incidente de sobreseguimiento, conexo a la causa penal 137-2014 que se instruye a José Manuel Mireles Valverde por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, para ahora declarar procedente el sobreseguimiento de dicha causa con efecto de sentencia absolutoria, se lee en la resolución. El magistrado explicó que pese a que se ordena la inmediata y absoluta libertad de Mireles, no es necesario girar la boleta porque actualmente el ex líder de las autodefensas está en libertad bajo caución. Mireles fue uno de los fundadores del grupo de autodefensas en Michoacán en febrero de 2013, que buscaba combatir al cártel de los caballeros templarios. En junio de 2014, la Procuraduría General de la República, PGR, consignó una averiguación previa contra varios autodefensas, entre ellos Mireles, por su probable responsabilidad en la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Cuando fue detenido, Mireles portaba un rifle de asalto, por lo que fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad durante tres años. En mayo de 2017, consiguió la libertad bajo caución, ya fuera de presión y durante este proceso electoral, el ex dirigente de las autodefensas fue incluido en la lista de candidatos plurinominales al Congreso de Michoacán por Morena. Sin embargo, un mes después de él, Tribunal Estatal Electoral de Michoacán, TM, revocó su candidatura al considerar que su nombramiento violaba los derechos políticos y ciudadanos de Francisco Cedillo de Jesús, quien impugnó su inclusión en la lista. Más noticias en MSN resalta López Obrador Lucha de Juárez y Mandela por la libertad caen tres policías acusados de secuestro, exigían 40 mil pesos.